Con la Venia. La firma de Fernando Santiago. Con la Venia. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una ordenanza de ruidos donde se regula incluso el juego del dominó para evitar los golpes en las mesas, el tono y el timbre en el que tienen que hablar la gente en las terrazas y en los veladores, se estipulan los decibelios a los que se puede hablar, las veladas y fiestas que se puedan hacer en los barrios. Es muy estricto, muy pormenorizado y muy regulador a la hora de hablar de terrazas y veladores y en cambio es magnánimo y abierto a la hora de permitir que procesiones, bandas de música, romerías y cohetes de las romerías puedan saltar y hacer ruido. En la ciudad de Cádiz hemos tenido distintos incidentes, por ejemplo, con el cine en familia en el Colegio San Felipe Neri, los conciertos en la playa o en el propio Colegio San Felipe Neri. Ahora se han llevado los conciertos al Castillo de San Sebastián y cabe suponer que produzcan muy pocas molestias salvo que sople el viento del sur que nos anunciaba la chirigota a los enterados. En todo caso, parece muy oportuno que se regule las emisiones de ruido por parte de cualquier tipo de instalación y de los ciudadanos. El descanso no es un derecho, es una necesidad vital y eso tiene que compaginarse, pero tiene que estar otra actividad supeditada a esta necesidad vital. Es decir, que puede compaginarse con las actividades de hostelería y con el ocio, pero siempre teniendo preeminencia la necesidad que tienen los ciudadanos del descanso. El hecho de que llegue el verano, de que las plazas, las calles estén ocupadas por veladores y por terrazas que emitan ruido hasta altas horas de la madrugada, pues tiene que ser sometido a reflexión. Hasta nuestros propios visitantes se pensarán si venir a Cádiz, si se convierte en una ciudad molesta y ruidosa y que hasta altas horas de la madrugada hay gente por la calle gritando, cantando o emitiendo ruido. Así que si queremos también una ciudad turística, tenemos que armonizar con mucho cuidado la emisión de ruido por parte de la hostelería, el ocio y los conciertos. Con la venia, la firma de Fernando Santiago.